El Ayuntamiento de Morelia no ha recibido hasta el momento el exhorto del Congreso del Estado para que se realice una consulta ciudadana antes de pasar a Colonia, la tenencia de Santa María de Guido, afirmó el alcalde Wilfrido Lázaro Medina. Una menor de 12 años y un hombre de 50 fallecieron a consecuencia de fuertes lluvias registradas la noche del martes y madrugada del miércoles en el municipio de Zitácuaro. El dirigente estatal del PRI, Osvaldo Fernández Orozco, exigió al Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, que se mantenga al margen de la renovación de la dirigencia estatal del Tricolor. Con la entrega de 122 reequipamientos para 57 municipios que beneficiarán a más de 12.000 personas, se realizó la entrega de reequipamiento de espacios de alimentación DIF Michoacán en evento encabezado por la presidenta del DIF, Patricia Mora de Vallejo. El Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, Combaem, arrancó ante la presencia de aproximadamente 2.000 jóvenes provenientes de 94 planteles de las nueve coordinaciones sectoriales, la 30 Jornada Estatal Académica, Cultural y Deportiva, que concluirá el próximo viernes 30 del mes en curso. Vecinos de Santa María se manifestaron afuera de casa de gobierno en demanda de que se mantenga como tenencia y no pase a ser colonia, como aprobó el cabildo de Morelia, ya que aseguran se afectará a 120.000 habitantes. El 38% de los michoacanos entre 18 y 65 años han probado el tabaco alguna vez en su vida, afirma el secretario de Salud Rafael Díaz Rodríguez, por lo que se intensifican las acciones de concientización en adolescentes al detectarse que empiezan a fumar alrededor de los 16 años. Guasar TV, las noticias en breve.